La tercera colocación abierta va en busca de los punteros del otro. El 9, más atrás lo viene haciendo el 4, abierto el 10, por dentro el 2, más abierto el 11. Descontados los primeros metros de la prueba. Hay lucha en la vanguardia, por dentro el 6, abierto el 8, lucha en cabeza a cabeza, entre ambos se viene filtrando el 4. La cuarta colocación abierta para el 9, por dentro queda el 10, más abierto el 11. Los competidores dejan atrás el poste de marcatorio en los 1.200 metros. Continúa la lucha en la vanguardia, por dentro el 6, abierto el 4, más abierto el 8, lucha en cabeza a cabeza, 3 cuerpos queda el competidor número 9, por dentro el 11, más abierto lo viene haciendo el 10. Los competidores ya están por el poste de marcatorio en los 1.200 metros. Se desprende la lucha, por dentro el 6, abierto el 4, a 3 cuerpos queda el competidor número 8, la cuarta colocación abierta para el 9, más abierto viene ganando terreno. El competidor número 11, más atrás lo viene haciendo el 10 y el 3. Ya en mitad de codo, continúa la lucha en la delantera entre el 6 y el 4, a 3 cuerpos queda el 9, abierto el 8, más abierto viene ganando posiciones el 11, por dentro el 10, más abierto el 3. Los competidores de la octava carrera, premio Nicola, vuelcan el codo a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende en el lucha, por dentro el 9, abierto el 6. Más atrás viene cargando el 11, por dentro el 3, por los palos queda el 10. Últimos 250 metros de la prueba, se desprende en la delantera el 6, se estira 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 9. Por el centro de la pista viene atropellando el 3, más abierto el 5 y el 11. Último 150 metros de la prueba, sin lucha, pasa a comandar el 3, se estira ventaja sobre el 6, por dentro el 9, más abierto el 5. Poco, pocos metros para el disco, se va a imponer el 3 con apreciable ventaja sobre el 6 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.